Buen día a todos a todas hoy vamos a hacer otro vídeo de estos de diseño vale en este caso va ser el estilo semi cascada hace mucho calor yo no sé ustedes si viven en canarias o viven cerca de costa pues oye a los que les guste la playa pues vayan a la playa yo no soy muy playero así que me toca fastidiarme y matarme a regar es lo que hay el verano es de esa época del año que menos me gusta así que nada vamos a empezar a hablar sobre el estilo semi cascada vale si les gusta seguir con este tipo de vídeo en principio creo que sí por lo menos eso parece que me han hecho saber pues seguiremos déjenme los comentarios el siguiente estilo que quieres que comentar vale bueno en el anterior vídeo habíamos hablado del estilo shakan vale vamos a hacer un poco una representación de algún shakan un poquito más o menos así y vamos a hablar un poco sobre el estilo semi cascada porque guardan cierta relación vale bien normalmente el estilo shakan se marca porque bueno tiene una ligera inclinación hacia un determinado lado sea hacia acá o sea hacia allí vale entonces la semi cascada guarda una cierta relación ya que normalmente marca también un punto de caída vale eso no quiere decir de que tenga que ser lo que es la parte del tronco torcida hacia un lado no sé si me estoy explicando bien vale ser una semi cascada no necesariamente el tronco tiene que marcar una silueta con una caída tan pronunciada perfectamente podría ser algo así vale vamos a poner un ejemplo un ápice muy cortito y luego un conjunto muy marcado hacia un lado dirán bueno pues eso también basándonos el vídeo anterior pues puede ser un shakan vale todo dependiendo de cómo ustedes lo quieran representar cuál es la diferencia bien en el vídeo anterior habíamos comentado que era un estilo shakan cuando no tocaba la parte baja vale cuando se quedaba un espacio entre lo que era la base del sustrato y la primera y la rama con más caída vale el estilo semi cascada en este ejemplo por ejemplo pues sería el revés lo que es el conjunto si toca la parte del sustrato vale y es en ese entonces cuando se le pone una maceta con más caída normalmente hablamos a nivel de línea a una altura de donde nace el nevari vale o sea la parte del sustrato la parte más baja del árbol pues caería por debajo como mínimo la misma altura o caería importante no debe caer de la maceta o sea no debe bajar de la altura de la maceta o sea si esta es la maceta pues aquí sería la parte máxima si desciende de esta parte de aquí hablaríamos de una cascada de un estilo kengai de acuerdo dentro del mismo estilo kengai existen muchísimas variantes sobre todo con grados de inclinación partes apicales pues con más movimiento hacia hacia un eje más central más desplazado pero la parte importante de la semi cascada la va a marcar la rama de caída vale que en este caso va a ser más pronunciado incluso que en el estilo kengai dependiendo del tipo de árbol que vayamos a hacer en estilo semi cascada podemos alterarlo muchas veces pues lo normal es adaptarnos a lo que el árbol nos ofrece jugamos con los movimientos con los ángulos y en base a eso pues vamos diseñando vale no siempre nos va a permitir hacer exactamente lo mismo importante no confundirlo porque depende del estilo que intentemos recrear daremos mayor realismo de una manera o de otra y eso repercutirá y afectará a todo el conjunto de rama y a la forma en la que la desplacemos al ángulo de definación entonces jugamos un poquito con los estilos jugamos un poquito con la forma con la cola con las colocaciones en la rama para poder dar el mayor realismo posible eso es muy importante si nuestro material es de inicio no sé plantones cualquier material que empecemos a formar por favor que esto es muy típico no hagan esto esto es una cascada o una semi cascada porque si esto es muy típico esto queda totalmente antinatural anti estético resulta súper chocante y a la hora de dar una buena alternancia de ramas o una buena colocación o incluso ya en sí mismo dar realismo pues queda súper chocante por favor jueguen con los movimientos intenten jugar con grosores si hablamos de un árbol con bueno que pierde la hoja o que sea muy que queramos dar no sé mayor aspecto de de robustez o de madurez porque claro que los típicos bueno los típicos hankengai o las típicas cascadas que hacemos así pues quedan muy antinaturales o sea no es algo que sea agradable en sí a la vista más allá de que de que sea no sé que podamos denominarlo por nosotros mismos o por cualquier cosa como cascada o semi cascada realmente cuiden mucho esto que el resultado final se nota y resulta bastante 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 doloroso a la vista como explique antes los grados de caídas en semi cascada pues pueden ser de todo tipo más así son más rectos lo que va a determinar es el ramaje y la altura a la que lo colocamos o dos hacia donde abramos el ramaje que es muy importante pues un estilo de juní pero por ejemplo pues bueno con estos troncos tan retorcidos y tal incluso pues también también podemos hacer estilos semi cascadas y de ello es muy típico en este tipo de casos el lápice suele ser excesivamente marcado de hacia bueno hacia un lateral y sobre todo muy muy reducido vale eso es importante y en el caso de bueno como digo de juní pero en el caso de juní pero como comento también es importante o también es frecuente ver pues árboles con jeans que acompañen al conjunto en este caso pues suelen ser hacia el lado donde se dirige el follaje vale en las partes que son más bien verticales pues siempre intentamos hacer la parte de estas más despobladas y como comento la parte que define el Hankenguy osea la semi cascada pues va muy marcada vale va con mucho peso normalmente con mucha caída y sobre todo como comento dentro del plano que llega o sobrepasa la altura del nevari siempre adaptándolo a lo que es el conjunto árbol maceta importante este tipo de estilos también es perfectamente combinable por ejemplo con los neagari que podemos ver muchos mames y cositas así vale algunos y demás en estilo semi cascada vale donde presentamos una parte de raíces que se van entrelazando y empezamos a montar el conjunto tal que así más o menos vale mi consejo a la hora de elaborar una buena semi cascada si podemos disponer del material necesario y de margen de trabajo es que siempre utilicemos la parte más bonita para acentuar un buen movimiento un ápice muy corto que podemos hacerlo perfectamente a esta altura o incluso desplazarlo y ya una vez aquí empezamos a construir nuestra semi cascada cuando son árboles caduco tenemos que cuidar mucho sobre todo la forma el orden jugar con todas las ramas darle siempre posibilidad de acentuar este tipo de estilos siempre buscando la mejor manera y alternativa para intentar resaltarlo que no se confunda con otro o que no intentemos o que bueno o que el espectador no capte un concepto distinto queremos que parezca una semi cascada y es lo que intentamos lograr por eso el espectador no debe confundirse a la hora de apreciar nuestro trabajo otro estilo que es perfectamente combinable también es el estilo en agarrado en roca que podemos combinar perfectamente pero bueno ya hablaré de la combinación de estilos más adelante en otro vídeo porque creo que es importante hablar de esto aunque voy a hacer un pequeño matiz cuando vayamos a realizar cualquier tipo de estilo combinado siempre tenemos que tener en cuenta primero que sean compatibles que no resulte chocante la vista imaginemos que esto es una roca aquí está el diesto vamos a dar un poquito más de altura aquí tenemos el tronco y jugamos siempre con los ángulos ¿vale? que resulte creíble recuerden básicamente cuál es la diferencia entre un shakam y un hankengai básicamente que el shakam no llega nunca a la parte del nebari o al borde de la maceta en cambio la semicascada si lo llega lo puede sobrepasar pero no puede bajar de la pata de la maceta ¿vale? este sería el punto máximo donde llegaría un semicascada podemos jugar con los ángulos de caída podemos combinarlo con muchos otros estilos pero teniendo siempre en cuenta eso lograr acentuar la parte de caída tan excesiva que bueno que vaya hacia un punto concreto hablamos siempre de poder jugar también de forma horizontal podemos coger y estirar más el conjunto o hacerlo caer más pegado hacia la parte de la maceta siempre que nos lo permita claro jugar siempre con las opciones antes de elaborar el material y sobre todo recuerden el efecto SDU en las cascaditas y la semicascada que les veo ¿eh? otro estilo que también podemos hacer combinado es el estilo llorón ¿vale? esto es frecuente verlo sobre todo en alguna cuisteria pero tengamos en cuenta que cuando vayamos a elaborar una semicascada en estilo llorón siempre a la hora de presentarla independientemente del tiesto que también es importante se presenta con una mesa de alza ¿vale? y así un poco pues bueno pues con distintas cosas distintas formas aplicar un poquito la imaginación con estos conceptos que intento que les ayuden un poquito a la hora de elaborar semicascada y poco más un saludo nos vemos en el próximo vídeo déjame en los comentarios el estilo próximo que quiere que comente de momento no me es posible con el viento grabarlo en el exterior así que bueno haremos cositas por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!